En exclusivo para abrazo de gol, nos dimos el gustazo del dialogar con el ex volante Mario Paglalunga, que nos cuenta cómo llegó a Rosario Central, lo que genera un clásico rosarino y su paso por Italia y España, que lo vas a perder. Bueno, Mario, ¿me podés contar cómo llegaste a Rosario Central? Sí, de chico, cuando terminé el barbie, me llamaron para jugar en las inferiores y llegué a la edad de predécima. Ahí hice todas las inferiores, en central. ¿Y a qué futbolista admirabas de chico? Sí, había varios. Siempre, cuando era chico, por ejemplo, estaba Fernando Redondo, o había un irlandés que jugaba en Manchester que se llamaba Roy King, que era conocido. Eso, por ahí, era lo que miraba en su momento. Dos estilos completamente diferentes, pero bueno, que me gustaban la forma y el carácter que tenían dentro de la cancha. Y siguiendo con central, ¿con qué club te encontraste cuando llegaste al canalla? ¿Y te refería en inferiores o en primera? Da igual, Mario. Si querés ir en inferiores, ponele. ¿En central? Sí. En central, Rosario Central, lo necesitamos hablando, ¿sí? Sí, 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 sí. No, un club, yo soy hincha, yo lo conocía, iba a la cancha desde chiquito, no me sorprendió, conocía todo lo que es, cómo se vive en la ciudad y demás, y ya sabía lo que eres, lo que representa. Y también, en el ser hincha, te genera por el de una presión extra que, más allá de ser jugador, la vivís como un hincha también. Y, por otro lado, Mario, ¿tiene una explicación? ¿Se puede expresar con palabras lo que es disputar un clásico rosarino? Sí, es difícil explicarlo, como muchos lo dicen, es vivirlo, sobre todo por esto de que uno es hincha y ya lo vivió como hincha de chico y ahora, en su momento, tener la responsabilidad de ser jugador y depender de uno, la verdad que es algo impresionante, una sensación única que se vive, con mucho nerviosismo y mucha ansiedad al principio, y que, lógicamente, en los momentos no se disfruta tanto, pero después que pasa el tiempo, uno lo recuerda y sí, y sí lo disfruta, pero bueno, se vive con una intensidad muy particular. Y, ¿cómo es estar presente en El Gigante? Y, El Gigante es un estadio único, con una gente impresionante, la de Central, y hermoso, hermoso, desde el Césped, es la ciudad de uno, el club de uno, entonces, no son más que palabras hermosas las que puedo hablar del estadio de Central. Y, estando en el Canalla, vos compartiste un gran planteo, si no me equivoco, en ese momento, ya estaba Marco Rubén, Pablo Ferrari, vos me sabrás corregir. Sí, Marco, tuve un tiempo, fue al principio, yo empezaba a entrenar con Primera, y fue el último torneo delante de que lo vendan, Ferrari no estaba, pero sí estaba el Chocodet, estaba el Kiri González, Belloso, el rifle castellano, después vino en un momento el Toro Acuña, Chino Barcés, hubo muchos jugadores importantes. Seguramente, no estoy nombrando a varios, pero había bastantes, bastantes jugadores importantes. ¿Llegaste a jugar Copa Sudamericana, estando en Central? No, 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 porque Central había jugado en 2005, y yo debuté finales del 2006. Sí, sí. Y, por otro lado, digo Mario, ¿cómo surgió hoy al Catania de Italia? ¿Cómo qué? ¿Cómo surgió hoy al Catania de Italia? Sí, la verdad que una experiencia linda, seguido yo, en su momento, por ahí, no me quería ir, quería seguir triunfando en Central y demás, pero bueno, se dio la posibilidad, y la verdad que también, una experiencia muy buena, ir a la Primera de Italia, es un saldo muy importante, una de las mejores ligas del mundo, con los mejores equipos, con los mejores jugadores, jugadores, y la verdad que, bueno, aprendí un montón, y disfruté mucho también ahí. ¿Estando en el Catania, vos compartiste plantel con otros argentinos? Sí, sí, éramos 12. ¡Uy! Gracias. Sí, estaba el Papu Gómez, Pablo Álvarez, Andújar, Vergesio, Almirones, Poli, Llama, Ledesma, había muchos, había muchos. Y eso era mejor el día a día, ¿no?, estando con compatriotas. Sí, era prácticamente tan un plantel de Argentina, porque, no la pasábamos hablando español, muchos de los italianos aprendían español, así que, parecíamos que estoy de Argentina y de Italia. Y, por otra parte, Mario, jugaste en España un tiempo, estuviste en el Hércules y en el Real Zaragoza, y después, te pusiste la camiseta de Ponteferrini, así dice. Ponteferrini. Ah, sí. Sí, tres experiencias distintas, muy buenas. La del Hércules fue corta, pero muy buena, porque llegué cuando el equipo estaba en descenso directo, y estaba a 12 puntos de la salvación, y en esos cuatro meses nos terminamos salvando tres fechas antes. La verdad, muy lindo, me hubiese gustado quedarme, pero bueno, surgió ahí para ir al Zaragoza, que Zaragoza también es un club grande, con mucho nombre, y está entre los ocho, diez, más grande, teoricamente, de España. Y, bueno, ahí estuve un año, también, bueno, con el equipo un poco irregular. Y, bueno, después terminé pasando a la conferradina, ya con el libro de pase prácticamente cerrado, había tenido la posibilidad de venir al fútbol argentino de vuelta, no se dio. Fui ahí, estuve seis meses. Y, también, bien, al equipo le fue bien. La verdad que fueron tres experiencias muy buenas en España, aparte con el idioma y con la posibilidad de jugar en una liga competitiva. Y, ¿estando, se dice, en ese país, jugaste Copa del Rey o...? Sí, sí, jugué Copa del Rey. Y, bueno, una experiencia de esta, y está lo mismo que en la Copa Italia, con rivales que por ahí normalmente no te enfrentás, y está bueno. Está bueno, no llegamos a grandes, a distancias finales, pero, bueno, hemos jugado contra buenos rivales. Y, después, volviste para la Argentina, para jugar en Tigre. Sí, en Tigre. En Tigre vine en el 2015. También, un club que estaba muy ordenado, que no fue bien ese año, jugamos Copa Sudamericana. El equipo no peleó campeonato, pero siempre ahí arriba, sacamos una buena cantidad de puntos, aparte era el primer torneo, que era una fecha, una vez con cada rival, no había ido y vuelta. El primer torneo largo de las 30, los 30 equipos. Así que, bien, la verdad que me tocó arrancar jugando bastante, después tuve una lesión entre medio, y eso me mermó para el segundo semestre, pero bueno, la verdad que una experiencia buena también. Luego, vos pasaste por Olimpo y actualmente estás en Rosario, ¿o no? Sí, sí, sí. Fue en Olimpo y yo estaba venido con la lesión. Y, pará, pará un minutito. ¡Viv! ¡Viv! ¡No, no! ¡No! ¡Mami, pescara! Hola. Sí. Perdóname. No pasa nada. ¿Cómo es que se llama? Y bueno, estuve seis meses ahí y me vine para el Rosario, donde ya había tenido lesión de rodillas y demás, y bueno, no pude continuar con la carrera. Y, por otro lado, ¿cómo viste la obtención de la Copa Argentina que logró Central hace poco tiempo? No, muy bien, muy bien. De hecho, a la final viajé a Mendoza a verlo, fui con mi hermano. Fuimos a verlo, bueno, como te digo, soy hincha de Central y la verdad que lo disfrutamos mucho. Hicimos hace tiempo que el equipo no salía campeón. Y bueno, se vio en la final ahí apasionada y por suerte la cuban a acertar. ¿Y cómo ves al equipo de Coca en este semestre? Bien, bien. Lo veo que, sobre todo, el último tiempo, el último partido, empezó en re la pelota y todo lo bueno que venía haciendo, bueno, se vio reflejado en resultados. Y la realidad es que ahora está bien. Se le fueron algunos titulares a ver si llega algún que otro jugador más para reforzar eso que se fueron. Pero lo veo bien, lo veo bien. Y aparte, ahí arriba, si bien la pelea es por... Y el equipo se armó para no pelear ahí abajo, una cosa te lleva a la otra. Y el equipo hoy, la realidad es que se encuentra cerca de la punta. Y, ¿por qué no, animarse a pelear el torneo? Así que, será una cuestión de que en esta fecha que quedan, apretar el acelerador y, bueno, si se le dan algunos resultados, ¿por qué no pelear por el campeonato? Y la última, Mario, me gustaría saber cuál es tu presente, si todavía estás llegado al fútbol siendo técnico, ayudante o representante. Yo me recibí de técnico en el 2018, técnico profesional de fútbol, avalado por Gomebol. Y voy a arrancar a trabajar en Rosario Central, si Dios quiere, en poco tiempo. Pero, va a ser en el Bavi, en el Bavi Fútbol. Así que, seguramente, arrancare por ahí.